Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasket.com, en este domingo 5 de septiembre del año 2021, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las diferentes competiciones, tanto nacionales como internacionales. En el día de ayer, en la continuación de la Liga Nacional de Desarrollo, los combinados de loros, areperos, trenes y constituyentes triunfaron con la sobresaliente actuación en esta jornada por parte del joven Brian Ramírez, quien concluyó con 27 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias durante esta jornada. Llegando al BCN Boricua, allí Rigoberto Mendoza, 12 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia, más 15 de valoración en el triunfo de Carinudos de Fajardo, 98 por 93 ante Leones de Ponce. Pasando a la Liga Endesa ACB, en el día de ayer, partido de pretemporada donde Ángel Delgado completó doble-doble, 10 puntos, 10 rebotes, 2 asistencia, más 21 de valoración en la apretada derrota de Bilbao Vázquez, 76 por 77 ante Casademón Zaragoza. Domen Vázquez Lai llega diariamente gracias al auspicio del Taco del 8, la real taquería en la Agustín Lara número 9 del sector Piantini, a nuestros amigos de MD Sport, Munir Daguer, agencia deportiva, también a CP Trading, importadores y exportadores de piezas industriales, y a diseñadores gráficos de EB Graphic. En la Liga Nacional de Baloncesto, en el encuentro de primera hora, Brandon Franci lideró la victoria de metros de Santiago, 88 por 83 ante Cañeros del Este. Por los derrotados, sobresalió la actuación de Jason Colomé, quien concluyó con 32 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, más 28 de valoración. En el encuentro de cierre de jornada, en el día de ayer, el Jai Figueroa produjo 27 puntos, 3 rebotes, 2 recuperaciones, más 21 de valoración, liderando el avance de Leones de Santo Domingo a la serie semifinal, tras derrotar 97 por 89 al combinado de Huracanes del Atlántico. Concluida la jornada del día de ayer, las posiciones son como siguen. Metros, 10 ganados, 3 perdidos, clasificados. Cañeros, 9 y 4, también clasificados. Lo mismo que Leones, con 8 y 5, clasificados a semifinales. Titanes, le sigue con 6 y 5. Huracanes, 5 y 8, al igual que Soles de Santo Domingo Este. Reales de la Vega, 3 y 8. Y Indios de San Francisco, descartados ya con balance de 4 y 9. Llegando al itinerario, Domen Vázquez, para esta fecha, domingo 5 de septiembre del año 2021, en la continuación de la Liga Nacional de Desarrollo, todos los partidos hoy a las 12 del mediodía, en el Vigilio Travieso Soto, estarán accionando truenos ante CDP. En la Vega, Astros estarán recibiendo a Mauricio Báez. En Santiago, Fénix Básqueville estarán recibiendo a Caoba City. Y en Moca, San Sebastián recibirá a los coloniales. Llegando al BCN Boricua, la actuación para el día de hoy estará a las 6 de la tarde, Nación Víctor Lís, cuando Capitanes de Arecibo se minran ante Piratas de Quebradilla. Lo mismo que Ángel Núñez lo estará a la misma hora, cuando Més de Guaynabo choquen ante Vaqueros de Bayamón. En la Liga Nacional de Baloncesto, a las 6 de la tarde, Indios estarán visitando a Reales de la Vega. Y al cierre, a las 8 de la noche, Soles de Santo Domingo Este visitarán a Titanes del Distrito. Nada, yo les espero mañana lunes a partir de las 9 de la mañana en una entrega más de su espacio Domen Vázquez Light. Bendiciones. Bendiciones.